Que si te quiero Si eres todo mi anhelo Y sin ti desespero La palabra por ti Que si te sueño Si eres todo mi vida Y sin ti desespero Loco, loco por ti Baby, te amo tanto Que yo me espanto De vivir sin tu amor Amor, 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 amor Baby, te quiero tanto Que yo me inquieto De vivir sin tu amor Amor, 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 amor Loco, loco por ti Que si te amo Si eres todo mi anhelo Y sin ti yo me muero Loco, loco por ti Que si te pienso Si eres todo en mi vida Y sin ti en lo fresco Loco, loco por ti Baby Te amo tanto Que yo me espanto De vivir sin tu amor Amor, 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 amor Baby Te quiero tanto Que yo me siento De vivir sin tu amor Amor, 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 amor Loco, loco por ti Loco, loco por ti Loco, loco por ti Que si te amo Y eres todo mi enganto Que si te quiero Estoy loco por ti Por ti Por ti Por ti Tanto te quiero Que estoy tan loco Tanto te amo Que estoy loco por ti Oh yeah Baby, baby Te amo tanto Te amo tanto Que estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Oh yeah